La inauguración del centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador ha puesto, como nunca, en el centro de atención mundial a este país centroamericano. En las impresionantes imágenes difundidas no solamente a través de los medios oficiales, sino también a través de los principales portales del Internet, hemos visto como miles de los miembros de las Maras han sido trasladados no solamente a la cárcel más grande del continente, sino también a la que tiene las medidas de seguridad más fuertes que existen en la región. Ahora, seguramente tú que no eres de El Salvador, no sabes qué son las Maras. Las Maras son una organización internacional de pandillas criminales que se dedican al narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas, los secuestros y que se distinguen por los tatuajes en todo el cuerpo y especialmente en la cara, además de cometer crueles actos de violencia. En El Salvador, las más grandes son la Mara Salvatrucha, mejor conocida como la MS-13, y la MS-18. Sin embargo, te voy a poner en contexto, porque desde la llegada del presidente Nayib Bukele, su principal gestión se ha basado en desarticular a estos grupos armados gracias al llamado Plan Control Territorial, que se origina en el régimen de excepción que existe en el país desde marzo de 2022 y que hasta el día de hoy ha sido extendido más de 11 veces por la Asamblea Legislativa de ese país. Desde esa fecha se han detenido a más de 64.100 personas, de las cuales más de 57.000 ya cuentan con una resolución de arresto firme. Se han incautado más de 2.200 armas de fuego, 2.900 vehículos, 15.300 celulares y más de 1.7 millones de dólares en efectivo, trayendo como consecuencia que al menos hasta la fecha de publicación de este video, en abril de 2023, ya haya transcurrido más de un año sin un solo asesinato en El Salvador, cuando apenas hasta hace dos años este país era considerado una de las naciones más peligrosas del mundo con un promedio de más de 50 personas asesinadas diariamente. Ahora, según las estadísticas, hasta el día de hoy las maras no han sido desarticuladas completamente. Se calcula que del 100% de los miembros de estas organizaciones criminales, un 90% ya se encuentran detenidos dentro de las cárceles de este país, y aún restan un 10% de los delincuentes que permanecen libres cometiendo sus fechorías, pero que debido al régimen de excepción se encuentran escondidos en los rincones más apartados del país. Por lo que el régimen de excepción continúa y el plan de control territorial implementado por el gobierno nacional continuará hasta encontrar al último de los miembros de las maras. Por lo que justamente llegamos a la razón del video que estás comenzando a ver. Seguramente te estás preguntando cómo pude participar en un operativo policial buscando a los terroristas que aún permanecen sueltos en El Salvador. Bueno, la historia es la siguiente y todo comienza por Twitter. Resulta ser que Twitter es la red social donde me mantengo más activo y donde publico todo lo que hago con mi vida en tiempo real. Si por casualidad no me sigues por allá, sígueme en arrobaeloscarale. Dos días antes de llegar al país fui al consulado de El Salvador en Miami, que es la ciudad donde vivo, y a través del equipo de comunicaciones entregué una carta para solicitarle formalmente al presidente Nayib Bukele una entrevista. En esa carta dejé mi número personal y mi correo electrónico. En el consulado me atendieron muy amablemente y me dijeron que harían todo lo posible por hacerle llegar mi mensaje al equipo de casa presidencial. En los siguientes tweets fui contando que me compré la camiseta que utilicé para grabar los videos, respondí a algunos comentarios bastante desafortunados y sin base, compartí una foto del sello que me estamparon en mi pasaporte a la llegada al país y luego un tweet que se volvió viral y llegó a más de 688 mil visualizaciones. Ya estoy en San Salvador, ayúdame a etiquetar a Nayib Bukele para ver si lo podemos entrevistar para nuestro canal de YouTube. ¿Te imaginas? El tweet no tardó en llegar a cientos de miles de vistas y supongo que debió ser recibido por el mismísimo presidente o por alguno de sus asesores, porque a muy pocas horas de mi llegada al país fui contactado por una persona que se identificó como funcionario de la Policía Nacional Civil de El Salvador, invitándome a participar en un operativo del Plan Control Territorial para buscar a los miembros de las maras que aún permanecen libres. La llamada no me pareció extraña porque ya había dejado mis contactos en el consulado de Miami, así que podía presumir que mis números ya estaban en manos del gobierno salvadoreño y que si de todos modos en la administración de Bukele no me conocían, al menos la viralización del tweet, sin duda alguna les debió haber motivado a que me contactaran. La idea me pareció súper interesante para grabarte este video que no estaba en los planes, y si me preguntas que si en algún momento sentí miedo, la respuesta es un rotundo no, porque si me conoces bien, sabes que amo las aventuras, me apasiona contarte historias y llevarte hasta lugares donde otros no lo han hecho. Así que, ante la invitación de este funcionario de la Policía Nacional Civil, no dudé ni un segundo en acompañarlos. La cita fue bien temprano en la mañana al día siguiente de la llamada en una comisaría del municipio Santa Tecla, al oeste de San Salvador. Allí me estaban esperando un grupo de policías que encontraban formándose y escuchando instrucciones de uno de sus superiores. Y va a consistir en un operativo de intervención rápida, que nosotros lo conocemos como UIA, y vamos a implementar también un CV, que es un control vehicular ya focalizado. Por cuestiones de seguridad y estrategia policial, se me solicitó que a partir de este momento, las instrucciones del comandante de ese módulo fuesen silenciadas. Pero básicamente les estaba indicando en qué iba a consistir el operativo que estaba a punto de iniciar. Se les comentó la zona por donde trabajaríamos y el principal objetivo a cumplir. Cuando los funcionarios comprendieron la misión, iniciamos nuestro recorrido hacia la localidad donde comenzaría la búsqueda. Nuestra primera parada esa mañana era en Cantón Las Granadillas, una pequeña comunidad al sur de la capital del país. El comando estaba compuesto por tres grupos. Uno de la Policía Nacional Civil, que son estos funcionarios con el uniforme azul oscuro. El de la sección táctica operativa, quienes llevaban el uniforme al estilo militar. Y otro grupo motorizado, que es donde yo me encontraba. Para llegar a Las Granadillas, aunque queda muy cerca de la ciudad, literalmente había que salir de la zona urbana. Y cada vez que nos adentrábamos más y más en el camino, veíamos cómo se quedaban atrás las grandes estructuras y el camino pavimentado. Para dar paso a una vía de tierra que nos daba la bienvenida a una zona rural de casas sencillas. El camino se hizo tan rústico que por medidas de seguridad para evitar caerme por la velocidad y el peso de la moto, me preguntaron que si quería continuar el recorrido encima de la camioneta pick-up junto con los oficiales armados, por lo que no dudé en aceptar la invitación. En la parte de atrás de la camioneta iban tres funcionarios cargados con rifles largos, mientras que en la parte de adelante iban más policías. Ok, nuestra primera parada esta mañana es acá en el sector del Cantón de Las Granadillas, un lugar bastante apartado, es bastante rural como lo están viendo, aproximadamente 20 o 30 minutos en este caminito de tierra desde el centro de la ciudad de San Salvador. Y bueno, hemos llegado aquí a este operativo donde se están agrupando la policía con los efectivos de la sección táctica operativa, que son estos oficiales que como te puedes dar cuenta tienen un uniforme al estilo militar, pero pertenecen también a la Policía Nacional Civil y ellos están entrenados especialmente para repeler todos los ataques de las maras que andan por aquí. Muy buenos días amigos, buenos días, ¿qué tal? Hemos llegado a lo que podemos ver es una pequeña casita donde si no me fallan los cálculos, hay una familia donde vende leña y lo que está sucediendo en este momento es que la policía junto con la sección táctica operativa se están agrupando y están coordinando el operativo en el que vamos a ser testigos en este momento, porque cualquier cosa puede ocurrir. Estamos detrás de las maras en este momento, a pesar de que la situación se ha controlado muchísimo, según lo que me han dicho y las estadísticas, en un 90% está controlado de los criminales y las pandillas por este sector, pero aún quedan aproximadamente un 10%. Así que, bueno, estamos siendo testigos de cómo la policía se está agrupando esta mañana para buscar a los malhechores por este lado, pero vamos a ver las opiniones de las personas que viven en este lugar. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto, permiso, encantado, gracias por su tiempo. ¿Cómo es tu nombre? Estela Vila Seca. Estela, ¿cuánto tiempo tienes viviendo por aquí? Tengo mis 39 años que tengo de vivir aquí. Ok, ¿y tienes un negocio por lo que veo? Mamá hace empanadas. Ah, ok, ¿y las vende por acá? Sí. ¿A cuánto la empanada? A 25 centavos. A 25 centavos de dólar. Una pregunta, amiga, cuéntame cómo ha sido la situación con las maras aquí con usted. Me dice que tiene 30 años viviendo en este cantón. ¿Cómo es vivir aquí? Mire, gracias a Dios, ahorita estamos, digamos que estamos libres de maras porque no hay delincuencia ahorita. Pero sí, años anteriores sí han habido casos así de maras y todo eso. ¿Las conoció usted? He oído rumores, pero así de que yo he visto las maras aquí, porque aquí en el cantón, gracias a Dios, no se han visto, pero en otros lugares sí. ¿Y usted me pudiera decir desde cuándo las cosas han cambiado, que siente las cosas que están más seguras? En este año, gracias a Dios, hemos visto el cambio porque a estas épocas han habido tantas muertes. Gente que aparece así, que no aparece con su familia, de repente se desaparece. ¿Conoció usted alguna persona que se le murió cercana, algún amigo, algún familiar? Sí, gente conocida. Buenos días, señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Bueno, gracias. Permiso, gracias por dejarnos entrar en su casa. Aquí estamos viendo el negocio de nuestra amiga, vemos cómo cocina con leña. Mucho gusto, señora, ¿cómo es su nombre? Leonardo. Leonardo, ¿estás haciendo ahí empanadas o pupusas? No, ahora estoy haciendo tortillas. Ah, estás haciendo tortillas. Voy a salir al mediodía, a las 12, voy para la parroquia y por eso estoy haciendo mi tortillas. Me dijo que tiene un negocio de venta de empanadas, ¿no? Sí, las empanaditas, sí. Leonardo, ¿más o menos cuánto te ganas tú mensualmente haciendo tortillas? 15 dólares los que hago siempre de empanaditas, gano mis 5 dólares. Ok, perfecto. Entonces, haciendo un cálculo, si usted le va un día bien, como 15 dólares de diario, más o menos. ¿Y cuántos días a la semana trabaja? Dos o tres días a la semana. ¿Con respecto a lo de las maras, las conoció en algún momento? Permítame, voy a ir a voltear mi tortillas. Mi nueva abuela, Leonardo, se distrajo un poco y no pudimos finalizar la conversa, pero dio tiempo suficiente para que los policías se agruparan y continuáramos nuestro camino hasta lo más adentro del Cantón de las Granadillas. En esta nueva parte del camino, me invitaron a montarme en la camioneta de la sección táctica operativa, que claramente eran oficiales de la misma Policía Nacional Civil, pero cuya actitud, vestimenta y armamento daban muestras claras que eran oficiales preparados para enfrentamientos de alto calibre. Segunda parada de este recorrido y te quiero contar qué es lo que está sucediendo. Estamos buscando específicamente a dos criminales, ¿ok? Y la policía tiene el perfil de las personas que están amedrentando a toda esta comunidad. Por ejemplo, en esta casa viven, amigo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Men. Men, encantado, mucho gusto, yo soy Oscar. Aquí está nuestro amigo que tiene dos perritos, vemos que es una casa de familia donde hay otros niños allá adentro. Y pues lo que está sucediendo es que la policía ya tiene información de que en esta zona se encuentran estos dos malhechores. Y bueno, lo que sucede es que como estás viendo, la policía está yendo casa por casa para preguntarle a las personas si por casualidad han visto a los malhechores, a los asesinos, a los pandilleros que viven todavía en esta zona. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo por acá. Literalmente vamos a entrar a una casa donde la policía, pues con todos los protocolos de seguridad, está entrando para encuestar a las personas si han visto a los pandilleros que andan rondando por aquí. Como vemos, esta es una casa de familia, ahí está una sala, están las sillas, están las pertenencias de esta familia que vivió por acá. Vemos algunos adornitos de navidad, una hamaca y por supuesto a los oficiales que están comenzando a hacer este recorrido. En el que nosotros, o sea, hablo de nosotros, tú y yo que me estás acompañando, está siendo testigo de este operativo en el que tú te podrás imaginar que mientras estemos caminando encontremos a una de las maras, a uno de los sospechosos que esté viviendo dentro de esta casa. Esto puede ocurrir porque precisamente lo que vinimos a hacer con la policía hoy. Ok, hemos llegado a otra casa de familia por acá abajo. Vemos a un oficial por allí. Por respeto a la intimidad de la chica que vivía en esa casa, no quise acercarme más. Pero básicamente las preguntas que le estaba haciendo la oficial eran sobre su vida personal, que cuánto tiempo llevaba viviendo allí y sobre su trabajo. Mientras que otro oficial le solicitaba permiso para entrar en la vivienda con el fin de recabar información sobre el sospechoso que andábamos buscando. El procedimiento se comenzó a repetir en todas las viviendas del sector. Primero los funcionarios tocan la puerta, se identifican y solicitan acceso a la propiedad para realizar la búsqueda. Hemos entrado con el permiso, lógicamente, de la propietaria de esta vivienda, con todo respeto, siguiendo los protocolos humanitarios para poder ingresar a la vivienda de esta familia. Vemos que también venden algunas golosinas, porque claramente están allí para que se vendan a tan solo 15 centavos de dólar. Y bueno, vemos que venden un poquito de huevos, también azúcar, harina de maíz. Y bueno, vemos que hay unos niños allí también, muchos perritos por acá. Hola, buen día. En esa casa de familia, la muchacha vive con su hermano. Y al igual que en la vivienda anterior, fueron entrevistados por la policía para recabar información que ayudara a dar con el paradero de los terroristas que andábamos buscando esa mañana. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Alberto Martín Maravilla. ¿Y tu nombre cómo es? Noemi. ¿Noemi? ¿Cuánto tiempo tiene viviendo acá? Yo toda la vida, desde que nací, 25 años. ¿25 años? ¿Y usted? ¿Toda la vida? Sí, pero dejé de vivir 11 años aquí, hace poco me mudé. Ah, perfecto. ¿Cada cuánto tiempo pasa la policía por este lugar? Poco. ¿Poco? Poco. ¿Qué pasa? ¿Y qué tal el tema de seguridad? ¿Seguro vivir por acá? Sí, aquí no tenemos problemas con... ¿Con nadie? No. Perfecto. Veo que tiene acá un negocio de venta de qué. Ah, de zurros, gaseosas. ¿Cómo se mueve la venta por aquí? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, estoy junto con la policía, entrando a otra casa de familia, y me he encontrado a un chiquillo que mientras lo estaban entrevistando, me ha llamado mucho la atención. Hola, ¿cómo es tu nombre? Jorge. Oscar, ¿qué? Alexander. Oscar Alexander. ¿Qué tal? Guau, ¿y cuántos años tienes? Tres. ¿Tres años? A ver, chócalo cinco. Eso. Chócalo cinco con Oscar Alexander aquí, en el barrio de las Granadillas. Mucho gusto, ¿cómo estás? Sí, muy bien. Encantado, ¿cómo te vas? Mi nombre es Oscar. Jenny, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá, Jenny? Voy a cumplir dos años viviendo acá, en mi propia... Exacto. ¿Esta es tu casa? Sí, es mi propia casa. Perfecto. Y en una pregunta, ¿cómo está la situación de la seguridad en esta zona? Pues la seguridad me ha encantado, porque hoy uno se siente más seguro. Ok. Yo siento que el gobierno ha implementado un buen... ¿Desde cuándo sientes esto? Pues desde que él entró el presidente, Najibuken. Ok. ¿Cómo era antes? Antes, para serles sincera, pues era un poco peligroso. Ok. O sea, yo más que todo me sentía insegura. Delincuentes, o sea, hay robos y todo eso. Entonces uno eso teme y dice, no, o sea, hasta uno se siente inseguro, ¿verdad? Ok. Pero gracias a Dios, hoy pues están... Bueno, yo me siento segura. ¿Cada cuánto tiempo viene la policía por acá, por tu barrio? Quizás una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí. Haciendo este tipo de operativos. Ah, no, este tipo de operativos. ¿Me estás entrevistando y todo eso? No, sinceramente no. Esa es la primera vez que viene acá la policía. Ok. Sin embargo, sí se han visto la policía, los soldados. Por ahora todo tranquilo. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntame. Yo soy cajera. Ok. Bueno, muy bien. Encantado y gracias por recibirnos en tu casa. Bueno, pues, para servirles. Hasta luego. Con mucho gusto, pues. Parte del operativo policial continuó en la zona de Las Granadillas y el grupo se dividió porque íbamos a continuar el recorrido en una zona bastante interesante. Resulta ser que de regreso a la ciudad, en el mero centro del municipio, Santa Tecla, nos desviamos de la avenida principal a lo que parecía ser un callejón sin salida. Al principio atravesamos algunos galpones y más adelante un aviso con algunas letras faltantes nos daban la bienvenida a un sector de clase trabajadora. Estábamos llegando a San José del Pino, un lugar que si no hubiese sido custodiado por la policía, según lo que me cuentan las malas lenguas, era de muy difícil entrar. Pero antes de continuar, no puedo dejar de recordarte que, si este video te está pareciendo interesante, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y recuerda que si te gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarme para que juntos no solamente sigamos viviendo aventuras increíbles como esta, sino que también sigamos descubriendo y recorriendo el mundo, es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. Hazlo ahora mismo. Recuerda que es completamente gratis. Ok, este recorrido lo continuamos acá en la colonia San José del Pino, en el municipio Santa Tecla, dentro de San Salvador. Y si tú eres de El Salvador, perfectamente sabrás que en este lugar habitaban los líderes y era un bastión de la MS-13, de la Mara Salvatrucha. Un lugar donde habitaban criminales, donde en este sitio, por cierto, donde estamos en este instante, es como una calle ciega, ¿verdad? Una calle donde tú literalmente estás dentro de la ciudad y que si tú te equivocas, por ejemplo, cruzas y llegabas a este lugar donde no puedes salir y era un lugar donde pues estaban viviendo los criminales. Hasta hace aproximadamente un año a este sitio no se podía pasar porque literalmente era el bastión de las pandillas y de los criminales. Ahora, lo que sí te quiero mostrar es que aparentemente luce bastante tranquilo donde vemos personas que están viviendo su vida cotidiana, pero es muy importante recordar que según las cifras que manejo en este momento, la criminalidad ha bajado en esta zona un 90%. ¿Qué significa esto? Que todavía por esta zona viven algunos malhechores, queda un 10% de criminalidad que todavía no se ha controlado. Así que bueno, vamos a recorrer un poco las calles de esta localidad para poder ver cómo se vive acá, cómo es el estilo de vida y sobre todo ver qué personas nos encontramos para que nos relaten un poco de cómo se vive actualmente en este sitio. No sé si lo sabías, pero parte de las políticas que el presidente Nayib Bukele ha implementado para erradicar a los grupos criminales ha sido la ilegalización de las maras en El Salvador. Y eso ha significado, entre otras cosas, la destrucción de las tumbas de los pandilleros en todo el país. Medidas radicales que muchos han criticado, pero que tienen una razón. Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos prohibiendo que los pandilleros tengan tumba. Lo que estamos prohibiendo es que la tumba diga Mara Salvatrucha o que diga Bandilla Barrio 18. Simple y sencillamente porque en El Salvador, a partir de la aprobación de la ley de proscripción de pandillas, están prohibidos esos símbolos. Símbolos que han comenzado a borrarse con pintura por todo el país. Pero que en este sector de Santa Tecla, como verás, todavía circulan algunos miembros de las maras. El ejemplo son estas paredes que claramente fueron pintadas recientemente para borrar los logos de la Mara Salvatrucha y que encima los han vuelto a dibujar con grafitis, como muestra de que aparentemente los pandilleros todavía circulan por estas calles y siguen dejando su huella. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Reina. ¿Reina y usted? Alejandra. A ver, ¿viven en esta casa? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en este lugar? Como 50 años. 50 años viviendo en esta casa. ¿A qué se dedican? Yo ya estoy jubilada. Ok. ¿Y usted? Yo soy ama de casa. Ama de casa. ¿Cómo es la vida en este sector? Hoy en día es un sector tranquilo. Salimos a la calle, vamos a la hora que querramos. Aquí está la colonia más tranquila. Ok. A ver, ¿pero siempre ha sido así? No. ¿No? No. Hasta, digamos, un año o bajo. Un año. O sea, le hago una pregunta. Estamos hablando de un año hace poquito. ¿Y qué pasó de un año para acá? Tranquilidad total. Aquí ni ustedes hubieran entrado. Ok. Sí, por ejemplo, si yo me hubiese equivocado y entro a este sector, ¿qué me hubiesen hecho? Por equivocarme, por pasar. Quién sabe. Sí. ¿Pero ustedes que vivían acá los dejaban tranquilos o cómo era la cosa? Teníamos que vivir las palabras, ver, oír y callar. Ver, oír y callar. Si no, también nos íbamos. ¿Les joraban de alguna manera algo? No. No, a nosotros que vivíamos aquí no. Vivíamos allá encerrados, no nada. O sea, vivir encerrado en su propia casa. Sí. Y de esa manera no les pasaba nada. No nos pasaba nada. Graciela, encantado de conocerte. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo por acá? Más de 25 años. 25 años viviendo en la zona. Yo aquí pequeña vine. ¿A qué se dedica? Allí vendemos panes, allí mi hijo vende y mi hermano. ¿Cómo está la situación de la seguridad por la zona? Mire, aquí hoy está tranquilo porque hoy estamos bien vigilados aquí por los ejércitos. Vienen a cada rato y los policías y todo. ¿Siempre ha sido así? No, antes no. Antes era más andaban aquí, pasaban los mareros, se hacían los grupos y por allá en la esquina pasaban otros. Ok. Pero hoy ya no están, gracias a Dios. Ok. Y yo que no soy de acá, ¿qué hacían los mareros? Mandar la colonia. El que no le hacía caso, ¿qué le hacían? Le ponían renta. ¿Renta? Los rentaban a todo el que entraba desconocido. Ok. ¿Cuánto cobraban, sabías? No, no sé cuánto les pedían. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? El Cilia. Cilia, ¿cómo está Cilia? ¿Qué vendes por acá? Ese es salpicón. ¿Salpicón? Y ese fresquito es de piña y de horchata. Me encanta. Oye, ¿cuánto cuesta el salpicón? Un dólar. Un dólar. ¿Y el fresquito? Acora. Acora es 25 centavos, correcto. A ver, ¿cuánto tiempo tiene viviendo acá en esta zona, señora? Desde que, como más de 40 años, como 48 años. Más de 48 años. ¿Y cómo le va en este negocio? Calmadito. Calmadito, calmadito. Pero bueno, ¿cómo está la cuestión de la seguridad por aquí? Está bien. Desde que empezó la cosa del régimen, ya está controlado. ¿Y antes cómo era? Ay, antes peligroso era. No entraban las gentes que vendían. ¿Pero usted siempre ha vivido aquí? Siempre, siempre. ¿Y qué cuentos escuchaban de por la zona, de lo que ocurría? ¿Qué es lo que pasaba por acá? Que decían que golpeaban a la gente, que le quitaron las cosas a la gente, eso escuchaba yo, ¿verdad? Pero ahora las cosas cambiaron. Cambiaron. La seguridad, pues, anda ahí controlando, ¿verdad? Ellos pasan seguido controlando que no pase nada. Pero esta conversación me da un poquito de sed. ¿Le puedo comprar algo para tomar? Sí. Perfecto. Me dice que cuesta un cuara. Un cuara. Un axi. Ah, una monedita como esta. A ver, vamos a mostrarla. Esto es, ok, un dólar americano. Es un dólar americano, es como se paga en este país. Así que tome por acá y vamos a, de una vez, agarrar. Oye, en Venezuela, esto le llamamos una teta, ¿ok? Pero aquí se llama, ¿cómo? Fresco de piña. Un fresco de piña. A ver. Está rico. Está bueno y perfecto porque está haciendo un poquito de calor, así que sabe divino. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre? María del Carmen. María, ¿y tu nombre cómo es por allá? María, está bien. María, ¿las dos son María? Sí. A ver, quiero que me cuenten qué están preparando porque eso se huele delicioso. ¿Qué es eso? Eso es jamón de pavo con tomate, chilaquilas con queso mozzarella, chorizo argentino, por ahí hay pollo guisado también. Ok. Wow. ¿Y a cuánto cuesta, por ejemplo, una tortilla o un chilaquilas de eso? Esos cuestan tres por un dólar. Tres por un dólar, rico. Se huele delicioso. Déjame decirte que se me está haciendo agua la boca. Es que ya es hora del almuerzo. Sí, es hora del almuerzo. Voy a ir a vender. Ah, así es. Ustedes, una pregunta. ¿Ustedes viven acá? Sí. Esa es su casa. Sí. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo por aquí? 36 años. 36 años. A ver, una cosa. ¿Es seguro tener este negocio acá? Sí, es seguro. ¿Es seguro? Sí. ¿Y siempre ha sido así? Sí, siempre ha sido así. ¿Algún problema con alguna pandilla que vivía por acá o algo así? No, gracias a Dios, no. Como uno en la venta y de la venta comprar y cosas así. Claro. Con respecto a las pandillas que vivían por acá, ¿coexistían con ustedes? No, gracias a Dios, uno no se metía con ellos. Ajá. Claro. Uno no se metía con ellos. Pero ¿sabía que estaban acá, que vivían aquí? Sí. ¿Conocieron a alguna persona, algún pandillero que vivía por acá? No, sí, se quedó como igual, como digo, solo en la venta, pasábamos. Y ya, pasaban desapercibidos. Pasábamos desapercibidos, ajá. Mientras seguía caminando por las calles de San José del Pino, podía estar comprobando con mis propios ojos dos cosas claramente tangibles. La primera, la sensación de seguridad absoluta que se respiraba por todo el lugar. Y no era solamente porque estaba siendo acompañado por la Policía Nacional Civil para la grabación de este video, sino que genuinamente el barrio se sentía tranquilo. Caminé por muchas de sus estrechas calles y no vi a nadie sospechoso ni a nadie que me mirase raro o sorprendido por mi cámara en la mano, que estoy seguro que no es algo común que se vea por este sector. Y lo otro es que sí me llamó mucho la atención. Fueron las tímidas respuestas que tuve al acercarme a los habitantes del lugar. Cuando les hacía la pregunta sobre la presencia de pandilleros en la zona, pude sentir como en casi todas las oportunidades, las personas no respondían directamente o simplemente evadían la pregunta. Como por ejemplo, en este caso. Y por ejemplo, ¿qué tal la seguridad? Bien. Bien. Pero me refiero a la sensación de seguridad. ¿Usted se siente segura viviendo por aquí? Yo me siento dos veces segura. Ok. Porque me cubre Dios con su presencia y por lo demás. Perfecto. ¿Y siempre ha sido así? No sé cómo responder esta pregunta porque yo tengo este negocio hace tiempo, pero lo tengo por ratos. Lo atiendo por ratos, perdón. Tengo otro negocio y paso más allá que aquí. Vale. Perfecto. Pero bueno, por alguna razón lo mantiene aquí. Resulta rentable tenerlo. Sí. Ajá. No ganar tanto, ¿verdad? Pero ahí vamos. Ahí vamos. Resuelve. Y es que no es para menos. El miedo pudiera ser la razón de no expresarse libremente sobre los miembros de las agrupaciones terroristas que hasta hace poco vivían aquí. No debe ser nada fácil. Lo que sí es cierto es que como estábamos siendo acompañados por la policía, el comandante del operativo se dio cuenta de los nuevos grafitis que la Mara Salvatrucha había vuelto a pintar recientemente por la zona. Y eso dio pie para tener la oportunidad a que llamaran a una cuadrilla del plan Ocio Cero que llegó en muy pocos minutos. Ok, quiero contarte qué es lo que está pasando. Como bien sabrás, estamos dentro de esta localidad en la que era uno de los grandes bastiones de la Mara Salvatrucha, de la MS-13. Y bueno, este es un grupo de criminales que, entre otras cosas, les gustaba mucho grafitear por todas partes el sello y las iniciales de su grupo armado. De hecho, otra de las características de ellos es que les encantaba tatuarse o les encanta tatuarse las siglas MS en todas partes de su cuerpo, en la cara. Bueno, definitivamente dejar su huella por todas partes. Bueno, el hecho es que una de las políticas que están ocurriendo acá en El Salvador es que el gobierno está mandando a tapar todos y cada uno de los grafitis que se encuentren en todas partes del país para borrar cualquier registro de lo que era la Mara Salvatrucha. ¿Y quién borran los grafitis? Bueno, lo más interesante es que son estas personas que están privadas de libertad. Estos amigos que tienen franelas, camisetas de color amarillo, son los encargados de pintar los grafitis como parte del perdón de su pena. Entonces, bueno, lo que sí es súper interesante es que estas personas ya están en la fase que llaman de confianza. ¿Qué significa de confianza? Como ves, no están esposados, no están amarrados de ninguna manera, están libres, están cumpliendo trabajo social y ellos un poco para que se les perdone un poco los años de condena que tienen, hacen este tipo de trabajo. Entonces, lo que veo es que están cargando estas cajas que, si no me equivoco, tienen pintura, tienen pintura. Por ejemplo, ¿qué grafitis han venido a pintar? Este, que claramente dice MS. Aquí está este otro que se lee claramente Mara Salvatrucha. Está un poco mal pintado porque por eso obviamente se puede leer lo que dice. Pero está este otro en el que claramente han vuelto a pintar. Es decir, aquí está la evidencia que lo taparon y alguien probablemente de la Mara Salvatrucha vino nuevamente y grafiteó las siglas de su grupo armado. Así que, bueno, vamos a ser testigos de cómo estas personas que están tratando de bajar su pena van a borrar las siglas de todas partes de esta localidad. Ahora, tú te estarás preguntando, bueno, ¿estas personas están privadas de libertad y al mismo tiempo cumpliendo un trabajo social y no están esposados, no están siendo custodiados? No, no, claro que sí. Evidentemente, en este operativo que está ocurriendo está el ejército. Literalmente vemos varios funcionarios militares que están custodiando todo lo que está pasando alrededor de acá. Así que, bueno, mientras se ejecuta el trabajo, ¿no? Y, bueno, lógicamente esto en mi caso particular me hace sentir bastante seguro que aquí nada se va a salir de control y que lo que estamos grabando en este momento pues va a transcurrir con total normalidad. Como te podrás imaginar, se me están ocurriendo muchísimas preguntas en este momento. Como por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo hacen este tipo de operativos? ¿Cómo se dan cuenta que han tapado un graffiti y que de repente ha venido otra persona, otro miembro del colectivo de los Maras y lo ha vuelto a pintar? Bueno, resulta ser que ellos tienen un colectivo de seguridad que está pendiente de todo esto. Y, bueno, por ejemplo, acá vemos a uno de las personas que forman parte de este plan ya comenzando el trabajo para que comience la pintura. Sin embargo, estoy seguro, como ya me conoces bastante bien, tengo muchísimas ganas de preguntarle a cualquiera de estos funcionarios que están acá un poco más de detalles de todo lo que está ocurriendo, pero me acerqué a uno de los policías, me acerqué a uno de los oficiales militares y me dicen que por cuestiones de seguridad, que por cuestiones de protocolo no se les ha permitido darme algún tipo de declaraciones porque solamente son personas autorizadas, como del gobierno para arriba, que son los que pueden declarar en este momento. Así que, pues, les agradezco mucho que me han dejado grabar porque sé que esto es algo bastante complejo, pero, pues, nada, todo está fluyendo de maravilla y me siento bastante tranquilo. Bueno, en tan solo cuestión de minutos los grafitis han comenzado a desaparecer, al menos de esa pared, que es una de las muchas que todavía siguen pintadas con grafitis del MS, por toda esta localidad. Pero te podrás imaginar en cuántos otros lugares de San Salvador y de este país todavía continúan grafitis como ese, que nos recuerdan a un pasado que, sin duda alguna, este país no quiere seguir viviendo y no quiere recordar. Sin embargo, yo estoy seguro que este video causará muchas opiniones encontradas y yo quiero saber tu opinión aquí en la parte de abajo. ¿Te parece que se está haciendo un buen trabajo? ¿Te parece que las cosas van por buen camino? ¿O como muchas críticas hemos escuchado que a lo mejor se está haciendo esto de manera arbitraria? Yo quiero saberlo todo aquí en la parte de abajo de tu comentario. Y desde aquí, desde San Salvador, yo te digo que soy Óscar Alejandro y que será hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!